El mía no se viene al marido de una policía ...que quiero estar haciendo vacaciones ...es de... ...como te... ...de... Estos son los complejes bineros! Muy bien, que se pasaron sus canciones ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¿Y el Divina Javi Queda? Ahí está. ¿Ves? Una y yo me toqué fotos. Y en Facebook. Ella sí, suponía. Ella quiere igual. No dibujaste de su mano. No dibujaste de su mano.